. . . . No, no, no. Tomalo aquí esta es la linda el camino 2000, pues eh ¿de cuándo? ¿esto es para abajo? del mercado colejano ¿esto busca tanto? una música ¿sí? Hay grandes premios Las inscripciones en el stand de Aui 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 ¡Gracias! Años de Windows, desde una perspectiva histórica, se ha trasladado al aula 5. Se recuerda que dará comienzo en 5 minutos. ¡Gracias! 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 Sí, os nos va a pasar abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!